Y que tal amigos como están? Estamos aquí en un nuevo video y bueno chicos espero que todos se la pasaran bien este año nuevo con su familia, amigos, seres queridos o incluso pues si se la pasaron solos pues también espero que se la hayan pasado bien Y bueno pues vamos a comenzar el primer video del año, todos los fichajes de invierno que pues obviamente se van a ver reflejados en FIFA 2019, solamente vamos a ver a los fichajes que se dieron de alta, no vamos a ver a jugadores que fueron dados de baja de ciertos equipos y que se fueron a otras ligas, esos no los vamos a ver, esos los estaremos viendo en otro video Así que bueno cabe destacar que hay dos equipos que no tuvieron altas que fue América hasta el momento y Pumas, al momento de que yo edite este video todavía no tenían fichajes concretados mas si tuvieron bajas ambos equipos Así que bueno vamos a comenzar con el primer equipo que en este caso pues debería de ser América porque vamos a ir por abecedario pero pues va a ser el Atlas ya que las águilas pues no sumaron jugadores Como podemos ver tienen a Osvaldito Martínez, ficharon a Santa María, ficharon a Segura, a Burbano, a Isijara y a Torres que este creo que viene procedente del América Pues yo creo que a destacar a Osvaldito Martínez, a Isijara, a Santa María creo que es un buen defensa central peruano, no se le considera con tanta media pero creo que es muy bueno Y los colombianos Segura y Burbano que regresa al fútbol mexicano pues son las nuevas incorporaciones del Atlas Pasamos con otro equipo que muchos consideran se reforzó bastante bien, estamos hablando de las Chivas del Guadalajara que tuvo varias incorporaciones para este siguiente torneo Podemos ver a Villalpando que viene procedente de Necaxa, podemos ver a Alexis Vega, podemos ver a Irán Mier, a Molina que tuvo su paso por el América Así como también a Madrigal, delantero centro pues que viene procedente de la pandilla así como también Molina Y bueno por allí unos jugadores que también ficharon pues es Alfaro y el regreso de Villanueva y Mayorga pues también se contemplan para el Chiverío para este siguiente torneo Ustedes Chivas hermanos que opinan, creen que se han reforzado de la mejor manera las Chivas Creo que llegan jugadores bastante interesantes pero pues ya veremos como le va a ir a este Guadalajara de la mano de Cardoso Así que bueno pasemos con el siguiente club Y bueno también tenemos al Cruz Azul que hasta el momento se ha reforzado con 4 jugadores En este caso aquí solamente ponemos 3 porque los 3 están en UD19 que pues es este modo de cartas Tenemos como sus grandes fichajes a Orbelín Pineda, a Jotun este peruano que viene de la MLS Que el mismo Caixinha ha dicho que está al nivel de Iván Marcón Y bueno también tenemos al Cabecita Rodríguez uno de los mejores delanteros centro que tenemos en la Liga Bancomer MX A continuación tenemos a León que también se ha reforzado bastante bien Se fue Boseli uno de sus grandes referentes Pero bueno llegaron Rubens Zambuesa, llegaron Macías a préstamo por parte de Guadalajara Ángel Mena que viene de Cruz Azul Tenemos a Iván Ochoa así como también a Iván Zúñiga Que viene en procedente de Everton Viña del Mar Que me parece que también es propiedad de Grupo Pachuca Así que bueno estas son sus nuevas incorporaciones A destacar la de Rubens obviamente y la de Ángel Mena La de Iván Ochoa también creo que es bastante buena Uno de los mejores contenciones que estaba en la Liga Chilena Así que bueno son sus nuevas incorporaciones Ahora pasaremos con tres equipos que se reforzaron Que en este caso Lobos Guap con Torres Y con Leighton Jiménez que viene procedente del Atlas Se me traba la lengua amigas También tenemos a Acosta que viene procedente de Tigres a Morelia Así como a Cándido Ramírez que viene del ascenso a jugar nuevamente a la Primera División Mexicana A destacar de Rayados que solamente Saldívar aparece en UD-19 Pero también se reforzó con Maximiliano Este de Independiente me parece que viene este jugador Que tiene una gran media pero no aparece en UD-19 Tiene una media de 78 Y también con uno de los goleadores paraguayos Que pues obviamente tampoco aparece en FIFA El otro si aparece en FIFA pero no viene con Cartanut Al otro jugador lo van a crear No se que media le vayan a poner Yo le calculo que entre 70 y 72 de media Va a tener ese delantero centro paraguayo Así que bueno pues estas son las incorporaciones de Lobos De Monterrey y de Morelia Ahora seguimos con el poderoso rayo Con mis rayos del Necaxa Tenemos varias incorporaciones en los hidrorayos Tenemos a Ángel Sepúlveda Tenemos el regreso de Mesa El fichaje sorpresa de Guzmán Que yo no me lo esperaba es uno de los mejores laterales a mi parecer de la liga También tenemos a Osmar Mares Que viene al Necaxa de parte de Veracruz Calderón que viene procedente del Atlas Peña que viene procedente de Pachuca Y Ruiz que viene procedente de Morelia Nuestro siguiente club también creo que se reforzó bastante bien Estamos hablando en esta ocasión de los Tuzos Que se reforzó con Ismael Sosa procedente de Tigres Tiene una media de 74 en FIFA También tenemos a Víctor Dávila Que siento que no tiene una media que debería de tener en el videojuego Yo le veo una media más realista entre 72 y 73 A este Víctor Dávila Un gran jugador jovencito delantero centro chileno Igual puede jugar como medio ofensivo Tenemos el regreso de Edwin Cardona Después de su paso por Boca Juniors Tenemos a Edwin Hernández Así como a Bustos procedente del fútbol argentino Así que bueno El Pachuca siento que se reforzó bastante, bastante bien Seguimos en esta ocasión con La Franja Que sin duda alguna su fichaje bomba viene siendo Matías Alustiza Que pues regresa al equipo después de su paso por el Atlas y los Pumas Tenemos a Zavala que regresa al fútbol de primera división Porque estaba en el ascenso Y tenemos a Costa que estaba en los Pumas Y bueno pues el Puebla a mi parecer Que está teniendo un proyecto serio De esos equipos que normalmente siempre compraban y vendían Cada torneo de 10 a 15 jugadores Y bueno pues se han estado manteniendo su base Se han estado reforzando Así que un aplauso para Puebla No como Minecaxa Como por ahí a lo mejor Santos Que venden y venden Pero pues ni modo Así que pasemos con otro club Ahora seguimos con Santos Santos Laguna Que tiene 4 nuevas incorporaciones Bastante aceptables Tiene a Garnica Procedente del Atlas Tiene al Recodo Valdés Creo que le dicen a este chileno Con una media de 74 Procedente de Morelia Así como también Rodríguez Y tenemos al argentino Correa Que viene procedente obviamente pues del fútbol argentino Así que Santos Siento que reforzándose de una manera bastante buena Bastante aceptable Así que pues a ver Que tal le va al Santos Para el siguiente torneo Seguimos con el Toluca Y con Tigres Tigres que solamente Tiene 2 incorporaciones Una es el regreso de Quiñones De hecho procedente de Toluca Y una que es otro jugador Que no me acuerdo ahorita cual es Pero no aparece en UD19 Pero pues Quiñones Creo que es un gran regreso Dejaron ir a Ismael Sosa Así que yo creo que tendrá Más oportunidades Quiñones Y por parte de Toluca Si bien dejó ir muchos jugadores importantes Alexis Vega Rubens Pues está reforzando de una manera Aceptable Por ejemplo El regreso de Esquivel Y de Leonel López Así como también Las nuevas incorporaciones De Pardo Que lo anunciaron Exactamente el día de hoy Y de Gigliotti Procedente de Independiente Si no mal recuerdo Habían traído Al Al delantero centro goleador De la Liga Argentina Que venía De Godoy Cruz Si no mal recuerdo Se cayó la negociación Y bueno Pues contrataron ahora A este Buen delantero centro Argentino Y por último amigos Por último Ya la verdad Me dio flojera De editar las cartas Y bueno También a destacar Que Veracruz Muchos de sus nuevos refuerzos Pues vienen de ligas Que no aparecen Los jugadores Así que bueno Veracruz Se refuerza Con Sebastián Rodríguez Con Francisco Silva Con Carlos Gutiérrez Con Julio González Rodrigo López Edson García Cristian González Nene Bonigla O algo así De Fortaleza Con Lampros Y con Colin Richards Que ya había jugado aquí Con Lobos Guap Así como también De Xolos Que tiene su regreso De Joe Corona Procedente de la América Así como la incorporación De Diego Braguieri Procedente de Atlético Nacional Así que bueno chicos Pues estas son Las nuevas transferencias De invierno Las nuevas incorporaciones Lo más seguro Es que ya jueves O sea el día de mañana O a más tardar En una semana Ya aparezcan Las nuevas transferencias En las actualizaciones Que serán cada jueves En FIFA 2019 Así que pues Por favor Suscríbete Vamos a comenzar Este año Con muchos likes Al video Por favor Amigos Dejen su like Si el video les gustó Tal vez me faltaron Uno que otros jugadores Pero no venían En U19 Vienen del ascenso O sea como que no tienen Mucha relevancia Así que bueno Pues decidí Poner estos jugadores Que son pues Casi el 95% De las nuevas transferencias De cada equipo Tal vez todavía Lleguen nuevos jugadores A ciertos equipos Si estás viendo este video Pues una semana después Pues tal vez Hasta tu equipo Ya se reforzó Con uno o dos Refuerzos más Provenientes Obviamente Del extranjero Así que bueno Por favor Deja tu like Y nos vemos mañana Con un nuevo video Hasta La Próxima 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 Próxima